La cantante Taylor Swift podría ser la próxima presidenta de Estados Unidos, asegura exdirectora de comunicaciones de Donald Trump, pues reúne muchos requisitos para conseguirlo si ella se lo propusiera. Taylor Swift tiene encanto, talento, fuerza y es indudablemente inspiración de millones de personas en todo el mundo. Elise Farah Griffin, exdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca para Trump, asegura que Taylor Swift podría derrotar al política en la contienda de 2024 con tan solo inscribirse en la competencia. En el podcast, The View, Behind the Table, Elise habla sobre la cantante Taylor Swift y lo fácil que sería para ella derrotar a Donald Trump en la contienda electoral de 2024 y desde su muy particular opinión, sería la única persona que puede derrocarlo. Taylor Swift, originaria de West Reading, Estados Unidos, a su corta edad y carrera ha conseguido consagrarse y convertirse en una de las cantantes con más éxito en todo el mundo, pues abarca géneros como el country, el pop y el indie. A través de sus canciones trata themes como el amor, desamor, relaciones e identidad, y en sus redes sociales se mantiene en contacto diariamente con sus fans de todo el mundo y en ellas cuenta de su vida personal y artística, lo que encanta a todos. Taylor Swift se caracteriza también por ser un gran ser humano, pues en varias ocasiones ha alzado su voz por los derechos de las mujeres, la igualdad de género y la lucha contra el acoso sexual. ¡Gracias! ¡Gracias!